El cielo es tan hermoso, el mundo desastroso, pero el mundo desde el cielo es un astro luminoso Maravilla que más brilla, que convierte pesadillas en dulces sueños de amor Es hora de marcharme al más lejano de los orientes Es hora de que piensen parar cuando sea suficiente Pero el tiempo ya no existe, no me ofrece resistencia, voy a dejarme llevar Pero nunca por la inercia no me importa lo que digan y me expongo de esta forma Soy el chico raro que escribe y nada más, es el precio pagar por ser artista Aunque voy a alzar la vista a la conquista de esta era He aprendido de los roces con astillas de madera Mi pradera está cubierta de abundante enredadera Son las trampas puestas por mi molesta ceguera Yo camino por espinas extendidas al camino Yo cocino mi destino, yo soy digno del éxito, digno del fracaso Soy feliz y soy payaso, soy un mimo deprimido Con lágrimas pintadas que son fácil de borrar Maquillaje, fantasía, cachetea, palma abierta Pero sigo viendo estrellas brillantes como piedras Sigo viendo estrellas brillantes como piedras Porque aunque quiera mirar para el costado Aunque me hayas ignorado, amigo, te daré una mano Mira, mira mi rap, mira mi vida, mira Aunque quiera no podré decir mentiras Sin más, sin más mentiras Veo fanáticos apasionados rozando el odio Inverme la soberbia, no te sirve, esto es obvio Microbios que buscamos alcanzar el podio Vivimos compitiendo todo el tiempo Sin un agobio y ¿qué más, qué más dará? Si todo pasará, si solo quedará brillando el oro Si solo quedará brillando el oro Si solo quedará brillando el oro Y solo quedará brillando el oro Solo quedará brillando el oro Solo quedará brillando el oro Y solo quedará brillando el oro ¡Qué bravo!